Si tengo a ti, madre, ¿qué me falta si tengo ese amparo? Soy feliz, muy feliz a su lado, tengo madre que llora por mí. Soy feliz, si tengo encuentro en la calle que ya me gustan. Si tengo encuentro en misión que ya me lloran. Una madre que apurre tu imploración. Tengo un hombre que llora por mí. Por eso en medio de esta canción, quiero pedirles que vuelvan un poquito de silencio. Recordando las veces que hicimos enojar a nuestra madre. Las veces que le hicimos pasar un mal momento. Y que juntos digamos, Dios que salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas nuestras mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. que están haciendo 아닙니다. San Maraí, madre de Dios, juego con los hombros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué me falta si tengo a mis padres? ¿Qué me falta si tengo ese amparo? Soy feliz, muy feliz a su lado Tengo un madre que llora por mí